Hola, hola, potigues, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Hoy vengo a traeros un vídeo muy especial para mí porque os voy a hablar de la marca de maquillaje de mi escuela donde estoy estudiando maquillaje para cine y televisión. Estoy estudiando en Cazcarra, que es una escuela de Barcelona que lleva más de 15 años, donde podéis estudiar aparte de maquillaje, podéis estudiar peluquería, asesoría de imagen, estética y todo lo relacionado con el mundo de la estética. Y deciros que yo concretamente estoy estudiando maquillaje para cine y televisión online. Desde hace más de tres años, más o menos, están haciendo también la posibilidad de estudiar muchos de sus cursos a través de internet, pero sin perder la calidad de los cursos presenciales y obteniendo exactamente el mismo título. La verdad es que al principio estuve dudando bastante porque el maquillaje es un mundo, sobre todo, muy práctico, donde se necesita mucha práctica y estuve dudando el hecho de estudiarlo online. Pero después de casi seis meses que llevo haciendo el curso, me faltan dos meses para terminar, os puedo decir que estoy muy satisfecha con el curso, que realmente es el mismo nivel exactamente que si fueras a clase, que también tenéis un montón de prácticas porque tenéis que grabar un montón de cosas en vídeo, presentárselas a la profesora o al profesor y que os lo corrija. Entonces realmente noto que he hecho exactamente las mismas prácticas y no he necesitado, no noto esa necesidad de haber ido tanto a clase para coger esa práctica que necesitas para maquillar. De verdad que he aprendido muchísimo igual. Aparte, las clases online están tanto en PowerPoint como tenéis vídeos con demostraciones. Esa parte también me gusta incluso más que la presencial porque al tenerlo todo en vídeo, los vídeos los puedes ver tantas veces como quieras. En cambio, si solo vas a clases presenciales, las cosas las ves una vez y ya está. Y si no has prestado atención, las puedes volver a ver. En cambio, por internet las puedes ver todas las veces que necesites y eso me parece una ventaja muy grande. Entonces, bueno, este vídeo, como os he dicho, no va a hablar sobre el curso en sí. Si queréis más información sobre el curso que he hecho y sobre estudiar en Cazcarra y demás y qué cursos podéis hacer, dejádmelo abajo en la cajita de comentarios y os prometo que os haré un vídeo sobre eso, solamente sobre eso. Pero hoy os vengo a hablar de los productos de Ten Image, que es la marca que venden en Cazcarra. Ten Image es una marca que me parece que es de origen italiano, que se hace en Italia, pero que en España se vende a través de la página web tenimage.es y a través de las tiendas de Cazcarra. Cazcarra solamente tiene, me parece que son dos tiendas en Barcelona. Yo fui a donde está mi profesora, que es la de la calle Borrey número 230, y deciros que me atendió un chico majísimo que desde aquí, te mando un besazo enorme, que se llama Matías, y no solamente me aconsejó muy bien con todos los productos que quería comprar, sino que además al enterarse que yo era alumna de la escuela, me hizo un room tour por toda la escuela, me presentó a mi profesora, me presentó también a otro maquillador que se llama Jordi, que también fue muy amable conmigo, de hecho me regaló una paleta de sombras, que ahora después os enseñaré. Para nada, me esperaba que me regalaran nada, y menos una paleta tan bonita, bueno, ahora la veréis, me ha encantado, y de tan buena calidad como esta. Y bueno, aparte de esto, también me enseñaron la sala donde se fabrican todas las prótesis, y todo el material de FEVKIS, de hecho estaban en clase, había alumnas allí, también fueron majísimas, o sea, de verdad, me encantó la escuela, me encantó la gente, sobre todo, que trabaja en la escuela, de verdad, son majísimos todos, son súper simpáticos. Bueno, pues antes de pasar a enseñaros los productos que compré en la escuela, deciros que además Matías me explicó que estaban de outlet, que tenían muchos productos mucho más económicos del precio normal, así que dije, bueno, tú enséñame qué cosas tienes en outlet, que lo que pueda aprovechar del outlet, pues lo aprovecharé, y así no necesitaré comprar más productos fuera de outlet, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que fue genial, porque menos dos cosas, me lo llevé, todo lo que me llevé fue de outlet, pero es que realmente valía muchísimo, muchísimo la pena, y lo primero que me llevé, y que os voy a enseñar ahora, son cuatro prebases de maquillaje, evidentemente de la marca Tenimits, cuatro prebases que son, una es blanca, la otra es amarilla, la otra es rosa, y la otra es verde. Cada una, pues bueno, está pensada para corregir ciertas cosas del rostro, y bueno, deciros que yo me las llevé, porque en principio yo lo que le pedí fueron correctores, pero él me comentó que eran prebases pensadas para todo el rostro, pero que eran muy pigmentadas, y que de hecho se podían utilizar solamente ya como correctores. Las estuve swatcheando allí, y la verdad es que os puedo decir que después de verlas, ahí las estáis viendo en la imagen, os estoy poniendo la imagen para que veáis lo que pigmentan, tienen una pigmentación brutal, así que la verdad, no las veo como prebases de todo el rostro completo, a no ser que sean muy difuminadas, porque tienen muchísima pigmentación. Entonces las veo más como para pequeñas correcciones, o para correcciones de áreas más pequeñas, que no para aplicarlas en el rostro completo. Así que, como quería correctores, y estos son prebases, pero ya os digo, son muy pigmentadas y me parecieron correctores, me las llevé. La primera prebase de todas, que es la que estáis viendo ahí, es la prebase de color rosa, que está pensada para pieles cetrinas, oliváceas, o sea, las pieles que tienden hacia el verde, para corregir ese verde, y hacer que la piel se neutralice y se vuelva más hacia un subtono amarillo. La segunda prebase que me llevé, es una prebase que sirve para las manchas y las ojeras oscuras. Es de color amarillo, y el amarillo, como ya sabréis, neutraliza el violeta, o el azul oscuro, y también las manchas provocadas por el sol. La siguiente prebase que me llevé, es la prebase blanca, que es una prebase pensada para maquillajes de fiesta y de noche, porque lo que hace es aportar muchísima más luminosidad a la piel. Y por último, la última prebase que me llevé, es la prebase de color verde, que está pensada para cubrir granitos y rojeces, aunque esta prebase os recomiendo utilizarla con muy poca cantidad, si lo que no queréis obtener son verdeces. Así que intentar aplicar muy poquito producto, para no conseguir el efecto completamente contrario, y simplemente neutralizar esa rosez. Bueno, pues dicho esto, deciros que estas prebases de maquillaje, tienen un precio normal de 24,90 euros cada una, pero me las llevé de outlet solamente por 3 euros, 3 euros cada una, un chollazo. O sea, para ser prebases de maquillaje, es un chollo 3 euros. Y además son prebases de maquillaje de buena calidad, comparables a las prebases de maquillaje, por ejemplo, de Smashbox o de Make Up For Ever. Son de muy buena calidad, os lo digo de verdad, en cuanto a la composición, me he estado mirando la composición, y no contienen siliconas, eso ya demuestra la buena calidad de estas prebases, contienen aceite, varios aceites, aceite de jojoba, no sé cuál más, ahora no lo recuerdo, bueno, contiene varios aceites, y además no son comedogénicas. La única pequeña cosa que no me ha gustado, por ponerle alguna pega, es que contienen parabenos, pero bueno, no se le puede pedir más, y más si te cuesta 3 euros. Deciros que todavía las tenéis disponibles, tanto online como en las tiendas de Cazcarra, así que no os lo penséis, porque a 3 euros una prebaste de maquillaje profesional, tan buena como esta, además hidrata muy bien la piel, huelen muy bien, también lo he probado, y me gusta mucho el olor que dejan, pero sobre todo, dejan la piel muy fresca y muy hidratada, y realmente os digo que me han gustado mucho, y por 3 euros, o sea, estoy pensando volver y llevarme más. Y lo siguiente que me llevé, no son muchas cositas, son estas 4 brochas de aquí, os las voy a enseñar una por una. La primera brocha que os voy a enseñar, es la brocha PB20, es la que estáis viendo, es una brocha muy cortita, en forma de abanico, con pelo sintético, y es una brocha muy especial, porque sirve para quitar el exceso de máscara de pestañas, y separar las pestañas, y quitar los grumos que hay entre ellas. Es una brocha que me encanta, y que además no he visto en ninguna otra marca. Otra brocha que me gusta mucho es esta, es la PB109, yo tengo la numeración antigua, aunque ahora es la PB09, es una brocha de pelo muy cortito y plano, como estáis viendo ahí, que sirve para aplicar sombra, en el párpado inferior, a ras de las pestañas. Me gusta mucho para esto, ya que difumina muy bien la sombra, a la vez que la aplica, y deja un resultado muy preciso. La siguiente brocha es esta que estáis viendo ahí, es la PB28, y también es una brocha muy especial, es una brocha de una mezcla de dos tipos de pelo, parece una brocha mofeta, el pelo que lleva es pelo de raccoon, que es un tipo de mapache, y también fibra óptica toral. En ese sentido no me gusta que no sea una brocha vegana, pero la verdad es que la calidad de esta brocha es increíble, es una brocha que deja un acabado como prácticamente de aerografía, deja un acabado muy difuminado, va muy bien para coloretes muy pigmentados, o también para coloretes en crema, y también se puede utilizar para iluminador. Por último, la última brocha que os enseño es esta, es la PB31, es una brocha muy similar a la 191 de MAC, pero además de tener un precio inferior, me parece de una calidad superior, ya que la de MAC es de pelo sintético, sin embargo, esta es de fibra óptica de toral, tiene un corte recto y plano, y sirve para aplicar serums, cremas, o también bases de maquillaje. Bueno, pues una vez habéis visto cada una de las brochas, y para qué sirven, ya habréis podido ver que son brochas muy especiales, de hecho, yo tengo muchas brochas de maquillaje, y ya tengo mi manta de brochas, pero fui solamente, específicamente, a buscar ciertas brochas, que no podría encontrar en otros sitios, o que al menos yo no las he visto en otras marcas, y que me parecían muy útiles. La primera de ellas, que es la brocha 31, la PB31, es esta brocha de corte plano, que como os he dicho, sirve para aplicar tanto serum como cremas, es de pelo sintético, y la única similar, y de la misma calidad que he visto, es una de MAC. Esta brocha tiene un precio de 32 euros, y no está en Outlet, esta sí que vale los 32 euros, pero la de MAC vale 40 euros. Si me ahorraba 7 u 8 euros, pues bueno, son, y además me parece una brocha básica. La siguiente brocha, que tampoco estaba en Outlet, es la brocha de abanico, que os he enseñado antes. También es una brocha muy especial, vale unos 12 euros, más o menos, y me gusta porque su pelo es muy cortito, sintético, es súper súper suave, es una brocha muy suave, que no hace daño para nada, y es genial, 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 para aplicar, para aplicar, no, perdón, para quitar el exceso, de máscara de pestañas, o cuando la máscara, lleváis ya, no sé si os ha pasado, pero cuando ya lleváis bastante tiempo, utilizando una máscara de pestañas, la máscara empieza a secarse, y empieza a hacer bastantes más grumos en las pestañas, entonces, con esta brocha, las peináis, y vais a conseguir, quitar todo el exceso, y separar las pestañas, y de verdad que me encanta esta brocha, y es la única marca, que yo sepa, que fabrica esta brocha, no me lo puedo creer, bueno, más que brocha, es un pincel, no me lo puedo creer, porque me parece, un pincel básico, de verdad os lo digo, me parece un pincel básico, y me parece mentira, que no haya otras marcas, como yo que sé, Zoeva, Real Techniques, no sé, Sigma incluso, que no fabriquen este tipo de brochas, incluso MAC, no se la he visto, está este tipo de pincel a MAC, y me parece, me parece eso, me parece un básico, y por 12 euros, pues está muy bien, y no lo dudé, y las otras dos brochas, sí que fueron dos brochas de outlet, pero que también me parecen muy especiales las dos, la primera es esta de aquí, es una brocha para colorete, que tiene realmente, al principio la ves, y tiene muy poco pelo, va a ser una brocha de colorete, pero es una brocha súper, súper suave, o sea, súper suave, es increíblemente suave, y me parece alucinante, para difuminar bien un colorete, para repartirlo bien, y para dejar, como prácticamente un acabado de aerografía, de verdad, me parece una brocha estupenda, es de corte plano, también tenéis otra versión de corte biselado, pero os explico, yo me iba a llevar la de corte biselado, que estaba de precio por 24 euros, y el chico me dijo, que esta estaba rebajada a 9, entonces dije, vale, o sea, por 9 euros, me da igual que tenga el corte biselado, las dos sirven para colorete, lo único que es eso, una es de corte plano, y la otra es de corte biselado, o sea, por la diferencia de una a otra, de pagar 9 euros, a pagar 24, cuando tienen el mismo pelo, todo igual, solo es, que la otra tiene el corte biselado, evidentemente, me llevé esta, y por último, de la última brocha que os voy a hablar, es de esta brocha de aquí, la antigua numeración, era el número 109, con la, ahora le han cambiado la numeración, pero es exactamente la misma brocha, y también deciros, que aunque haya otras marcas, que tengan su versión, por decirlo de alguna manera, de esta brocha, porque por ejemplo, Zoeva o Sigma, también tienen brochas, de pelo cortito, para, pensadas, para aplicar sombra, a ras de las pestañas inferiores, en el párpado inferior, deciros, que ninguna de ellas, me parece de la calidad, de esta brocha, ¿por qué? porque, no solamente es una brocha, de corte plano, y corto, y de pelo corto, sino que además, es una brocha, bastante alargada, entonces, me gusta el hecho, de que sea bastante alargada, porque, de una sola pasada, podemos hacer, esa línea de sombra, que necesitamos, y al mismo tiempo, por el tipo de pelo que tienen, la podemos difuminar, normalmente, hasta que no he tenido esta brocha, lo que he solido hacer, es aplicar la sombra, con una brocha, y luego difuminarla, con otra, y desde que he comprado esta, pues esto no me pasa, sirve tanto para aplicarla, como para difuminarla, también la tenéis, de precio de outlet, su precio normal, son, me parece que eran 15 o 20 euros, ahora lo estoy diciendo de memoria, y su precio de outlet, son 9 euros, así que también está súper bien, deciros que todos estos productos, a mí me han salido, todavía un poco más económicos, porque soy alumna, y entonces tengo descuento, pero también, si sois profesionales, o no hace falta, que hayáis estudiado en Cazcarra, si sois profesionales, o, o como yo, sois alumnos, todavía tendréis un descuento mayor, así que os recomiendo mucho, que paséis de verdad, porque vale muchísimo la pena, y ya por último, os voy a enseñar, el regalo que me hizo Jordi, que desde aquí, te mando un beso enorme, me lo envolvió, en este bonito paquetito, de regalo, y no me esperaba, para nada, que fuera una paleta, de sombras, y a priori, me pareció, una paleta, con unos tonos, por decirlo de alguna manera, poco ponibles, pero que en cuanto la vi bien, dije, esta paleta, es muy, muy, muy bonita, miradla ahí, ahí la vais a ver, es una paleta compuesta, de 10 sombras en total, y son todas ellas, sombras mate, tirando hacia colores cálidos, en principio, como os digo, me pareció una paleta, poco ponible, debido a que tienen, por ejemplo, un color rojo mate, a que tiene un color, azul marino, pero realmente, si la miras bien, es una paleta, que se pueden hacer, un montón de combinaciones, que además, tiene unos colores, muy, 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 especiales, por decirlo de alguna manera, tiene por ejemplo, un naranja tirando a melocotón, que es súper bonito, que me parece muy, 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 muy bonito, muy favorecedor, tiene otro tono, que es este de aquí, de aquí de la esquina, que es un color, como rosa, asalmonado, pero apagado, oscuro, es como un rosa, salmón oscuro, muy, muy bonito, también es un color, como os digo, muy único, y luego tiene también, varios colores, que entre el violeta, y el borgoña, estos dos de aquí, que me parecen, muy favorecedores, para tipos de ojos, como los míos, colores, ojos verdes, y luego, por ejemplo, el tono, este azul marino, que tiene aquí, me parece que contrasta, muy bien, con este tono, naranja de aquí, o con este marrón de aquí, y el tono rojo, este de aquí, el rojo, es un tono, que me gusta, por ejemplo, para mezclarlo, con negros, para hacer, por ejemplo, marcar coloretes, muy suave, muy suavemente, también puede servir, como colorete, así que, me parece una paleta, que ya os digo, a priori, me parecía, la primera vista, ¿no? que hice de la paleta, dije, uy, que tonos más, no sé cómo decirlo, más poco ponibles, pero luego, viéndola bien, pensé, no, esta paleta, tiene mucho juego, se puede jugar mucho con ella, incluso la podemos mezclar, con otras, con otros tonos, de otras paletas, y demás, pero, ya de por sí, ella sola, tiene unos tonos, muy, muy bonitos, y muy favorecedores, con la que se pueden hacer unos looks, de verdad, que geniales, las paletas de Denimitz, me parece, no sé si hay alguna en descuento, lo voy a mirar, un momento, que lo voy a mirar, me parece que tenéis, algunas paletas, a 55 euros, rebajadas, y cada paleta, en precio normal, vale 107 euros, wow, me parece un precio, un poco excesivo, para una paleta, pero bueno, teniendo en cuenta, la calidad de las sombras, y que son súper, súper pigmentadas, mira, os voy a hacer un, unos swatches, para que lo veáis, simplemente una pasada, con los dedos, es alucinante, la pigmentación que tienen, ya lo podéis ver, o sea, alucinar, son muy cremosas, muy pigmentadas, la verdad es que, tienen una calidad genial, además, me ha gustado muchísimo, también su duración, o sea, lo que más se nota, la diferencia, por decirlo de alguna manera, de estas paletas, a otras, es la pigmentación, pero sobre todo, la duración, porque de verdad, que esto no se mueve, incluso sin utilizar prebase, es que no se mueve, y eso, me ha encantado, de las sombras de Tenimich, así que, 107 euros, que es el precio normal, pues la verdad, es que me parece, muy, no muy caro, pero sí caro, para una paleta de sombras, aunque como os digo, la calidad, lo merece, pero aún así, es mucho dinero, para una paleta, que muchas no podemos invertir tanto, pero bueno, las tenéis en outlet, a 55 euros, así que 55 euros, sí que me parece, un precio muy bueno, teniendo en cuenta, la muy buena calidad, que tienen estas paletas, y nada más chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que le deis al me gusta, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado Tenimich, si conocíais la marca o no, dejádmelo en los comentarios, contadme que os ha parecido, también si sois de Barcelona, contadme si visitaréis Cazcarra, y nada más chicas, esto es todo, dadle a me gusta, si os ha gustado, no os olvidéis de suscribiros al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, ¡Chao!